Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, miles de mujeres marcharon de la rotonda de los jaliscienses ilustres a la glorieta de las personas desaparecidas. La movilización tomó un sentido particular, pues se recordó el reciente triple feminicidio en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y un motel perpetrado por un joven de 20 años de edad. Aquí los detalles. No es justo que mis pequeños se vayan a quedar sin madre por un imprudente, por un... no sé cómo llamarle, no tengo las palabras para llamar a ese tipo. Rodolfo es el esposo de Blanca Lilia, una de las dos trabajadoras administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara que fueron asesinadas por Gabriel Alejandro N. el miércoles pasado, poco después de asesinar a otra joven en un motel. Pasé a recogerle a su trabajo, pero cuando voy y estoy por llegar, pues todo está acordonado, no hay paso. Estaciono el carro a una cuadra, le marco y no me contesta. Pues empecé a platicar, a dialogar conmigo y pues me dicen que ellos quisieran decirme otra cosa y cuando me comentan eso, pues... Se te viene el mundo encima. Claro, se viene el mundo encima. La pareja estaba a unos meses de cumplir 10 años de casados. Blanca Lilia dejó a dos hijos, uno de 7 y otro de 3 años. Una persona muy alegre, simpática, siempre le gustaba reír. Pido a las autoridades de Jalisco que por favor hagan justicia, hagan su trabajo, hagan lo que deban de hacer. Hoy se tuvo conocimiento que Gabriel Alejandro publicó en su Facebook durante la mañana del miércoles, Hoy es el día. Más tarde compartió fotografías de un hacha, tres cuchillos y un buff con el estampado de una calavera. Gracias. 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 Gracias.